hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado que tenemos hasta este momento muchachos tenemos un impulso un rebote muy bonito hasta el momento esperemos que se sostenga que no vaya a ser una trampa que nos está haciendo el mercado como podemos ver acá en el mapa ve verdecito después de un tremendo retroceso que tuvimos el viernes al cierre el mercado estamos teniendo un impulso pero con cuidado cautela no acelerarnos no tirar cohetes aún porque esto puede ser un impulso para seguir retrocediendo tesla cayendo un 7,30 por ciento en este momento tenemos oportunidades ahí recordando que no soy profesor financiero ni pretendo hacerlo lo que de acá es una simple opinión una información y nunca lo voy a tratar como una idea para invertir ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tome la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertas con opiniones de terceros muchachos muy buen rebote ok buen rebote vamos a revisar los índices como lo tenemos en este momento el dow jones 403 puntos hacia arriba muy bien el s p 552 las tecnológicas del nata y alcanzando 111 puntos hacia arriba las de mocap 18 y el bit retrocediendo 30 de 31 que lo teníamos en pre market pero ya tú sabes que estos numeritos pueden cambiar en este curso del día no esperemos que se sostenga este impulso que se sostenga por lo menos todo el día iniciar semana positivo iniciar mes de octubre positivos porque estamos iniciando octubre muchos analistas como te lo mencionamos anteriormente en el vídeo anterior muchos están pensando que esto va a ser a octubre le están llamando que vamos a subir aquí entre lo psicológico también muchachos después de una gran caída como que hemos tenido como un mes de septiembre demasiado negativo siempre están saliendo gráficas por todos lados mira esto después de septiembre negativo como nos hemos recuperado en el mes de octubre noviembre y siempre te pusimos nosotros el mapa también el primer vídeo y así es así se mueve el mercado esperemos que hace que se dé lo de la historia nuevamente así como se repitió la historia con septiembre que se repita positivo para octubre noviembre y diciembre aunque los primeros días de octubre no son tan buenos para la bolsa tampoco así que vamos a ver y vienen datos muy importantes o que el viernes datos muy importante de empleo el jueves viene de desempleo vamos a ver cómo está esa economía también allá afuera ok mientras tanto corto plazo tenemos así verdecito y esperemos que se sostenga así durante todo el día vamos a ir a ver también noticias interesantes hasta el momento y la noticia el momento de tesla muchachos las acciones de tela caen después de un informe de producción y de entrega del tercer trimestre que fueron entregas récord para la compañía también no para los analistas pero sí para la compañía muy buenos números muchachos entregando mira esto 343 mil de un total de fabricados de 365 mil los analistas esperando 374 mil 660 ok pero llegó a los números que quería la compañía números récord otra entrega récord y esto que sigue teniendo problemas con la cadena de suministro tuvo problemas para entregar los autos a los clientes son oportunidades para nosotros ok también tenemos que quien cada son paga más de un millón de dólares para resolver unos cargos que tenía de la sed por hacer propaganda criptográfica en instagram ok y le han prohibido hacer propaganda sobre cripto moneda por tres años que no puede estar hablando en redes sociales nada escrito recordemos que quien cada ración también tiene su fondo de inversión en bolsa por si no lo sabíamos ok y lo tenemos muchachos también tenemos que city credo suite están recortando el objetivo para el s&p 500 para 2022 y con esta familia pasamos a revisar los gráficos rápidamente vamos allá y comenzamos con tesla muchachos la tenemos a los 247 nosotros estamos viendo oportunidades pero que le ha agarrado y a partir de los 242 que puede seguir sucediendo pues que lo haga que venga a caer acá a partir de los 225 que venga a buscar doble piso pero ahí donde estamos si no tenemos nada para mí me parece muy atractiva ok para largo plazo hay los 247 si sigue retrocediendo 242 240 o si no cargas 225 muy buena zona doble piso ahí nos cargamos con fuerza nosotros a partir de los 208 206 dólares yo veo oportunidad para pegarle a tesla y ok no son números malos muchachos no son números malos ok tiene problemas con la cadena de suministro que no se te olvide eso seguimos a donde la tenemos 140 ok nos dio nuevamente punto bajo de los 138 que es una zona que tenemos nosotros muy atractiva también para operar también tenemos google ya los 98 pero creo que el muchacho 96 97 98 aún sigue atractivo si vamos para largo plazo ok meta 138 también sigue atractiva es mi opinión ok como repito a mí me gusta y a ti no te puede gustar y te puede buscar un poquito más abajo por ejemplo 122 pero a mí yo veo oportunidades ahí yo veo a uno porque hay amazon también 113 cuidado con cautela repito este movimiento que está haciendo el mercado puede ser trampa podría ser una trampa impulso para seguir retrocediendo y todas estas acciones que están en verdecito podrán perderlo esto en transcurso la próxima hora o el día de mañana ok ojalá que no ojalá que se sostenga y tengamos un impulso por lo menos venir a tocar la 20 amazon 113 si no tenemos nada yo la veo interesante no es una recomendación microsoft a los 236 aún también interesante muy buena zona zona para operar rango ahí se sostiene en este momento envidia 124 también rango atractiva porque muy atractiva 124 122 114 estamos esperando y los 70 dólares tenemos a amd 65 también sigue atractiva largo plazo ojalá que la hayas pegado que la semana pasada a partir de los 63 pero 65 aún vemos oportunidades sin volvernos locos porque los retrocesos pueden continuar ok de ese y mi también a partir de los 69 con 15 ojalá que buscan los 66 pero ahí también se ve atractiva fervalio 143 muy por debajo a sml lo dio tremendo oportunidades pero que hayamos aprovechado mira dónde está mira esto lo que tiene esta componente o que esto es lo que tiene esto que se mueve con fuerza me se mueve con fuerza hacia abajo pero también hacia arriba movimiento a los 415 ya los 431 y estamos ganando algo ahí muchachos pero que le hemos agarrado esos 414 415 intel pero que le hagas agarrado los 25 26 aún sigue atractiva qualcomm pero que le hagas agarrado abajito no a los 12 112 lo hemos funcionado tremenda compañía 115 aún vemos oportunidad pero hay que ir con cuidado siempre que tenemos a microtecnología y rechazo en la veinte en este momento mira mira esto esto es lo que tiene esta compañía pequeño impulso no hay noticias positivas allá afuera en el mercado y mira cómo están saltando eso es lo que tiene y este tipo de compañía son las que nosotros deberíamos tener en nuestro portafolio tenemos ahí a microtecnología espero que le hagas pegado los 48 la tenemos a los 52 texas simplemente estamos haciendo nada ambas y le estamos pegando los 57 56 58 me parece muy buenas zonas aún para pegarle ambas en airbnb a 102 estoy esperando los 199 dólares en la zona que estoy esperando para airbnb adobe tú sabes que adobe está en zona 280 para mí aún la tenemos en muy buena zona para seguir acumulando con gestión de riesgo crm también a partir de 144 me parece tremenda zona para seguir acumulando si llevamos esto para largo plazo repito esto puede seguir sucediendo no es que sólo porque está los 144 esto no puede llegar a los 140 141 por debajo de los 140 claro que sí si el mercado sigue retrocediendo lo va a hacer recordemos el mercado está subiendo en este momento sin ninguna noticia positiva y eso podría ser trampa algunos movimientos están haciendo débil sin volumen eso es trampa cuidado no nos confiemos ok no nos confiemos del mercado tú sabes cómo se mueve esto no tenemos ahí a ella en sí te gusta los 670 pues ahí la tienes porque esta es una apuesta una monedita al área pero los 6 a los 670 si te gusta se ve un poco atractiva también tenemos a point voy a los 124 que te dio mejor oportunidad a los 121 pero que le hemos cogido ahí también esto se puede devolver el precio puede venir buscarlo los 121 gorgin a los 32 31 también 32 o 31 me parecen aún muy buena zona esto sigue siendo gente puede seguir retrocediendo 20 para seguir cayendo los bancos jp morgan 106 sigue atractivo de 41 sigue atractivo banco américa me gusta los 29 30 también podría ser si le queremos llevar para largo plazo los tres están sobre o por debajo de super value en este momento me parece muy buena zona ok para entrar y salir si queremos yo estoy usando muchos bancos para entrar y salir para hacer todo y no para quedarme mucho tiempo ahí adentro ok vamos a revisar la china como tenemos a baba en este momento 79 79 aún sigue en zona para seguir acumulando espero que le haya agarrado acá bajito a partir de los 76 73 la siguen esperando que es el doble piso no lo quieren buscar movimiento bajista 20 para seguir cayendo nio 15 63 estaba la semana pasada el viernes estuvo mejor a partir de los 15 contento pero aún me gusta a los 15 a la 20 o a las 50 para ir a tomar algo de ganancia algo de profit baidu aún sigue en zona me gusta 218 pero hemos pegado a partir los 117 ok pd de 61 y no estamos haciendo nada no me gusta justo a los 37 hay 37 con 35 mencionamos la semana pasada que si nos gustaba esto partir los 35 se podría hacer algo ok aunque no me gusta y me gusta partir los 34 por debajo de los 30 dólares biogen espero que envió ya llegamos estados sacando ganancias sacando profe y no tenga dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando a partir de los 280 porque mira estamos retrocediendo de poco a poco así que muchachos con el mercado nos da la oportunidad que sacar ganas a bellomit a bellomit muy volátil muy arriesgada la inversión acá también hay que ir despacio si te gusta esto se ve muy atractiva para un posible rebote a la 20 o las 50 esto se mueve por noticias ok nike vamos a ver nike la tenemos en este momento a nike a los 40 a los 84 no sé nada mal tú le pegaste los 82 la semana pasada pues no estás haciendo nada ahora tú le pegaste los 83 no estás haciendo nada y esto es para el que no tiene se ve interesante y muy buena zona black rock también retrocediendo hablar todo donde la tenemos en este momento a black rock la tenemos a partir de los 560 pero no sé mucho estaba atractiva tocando mira la zona que nosotros tenemos de los 542 eso es una zona que tenemos nosotros para operar a la 20 o al curso de la demoria a partir de los 658 sacamos ganancias sacamos algo de profit ok seguimos ccl sigue cayendo la tenemos ahí a partir de los 692 ok ahí está te gusta esto si a los 692 pues ahí la tienes por debajo a los 7 dólares precio objetivo que le haya dado en morgan estale ahí está un rebote lo que estamos apostando acá a los 692 si le pegaste más abajo a partir de los 673 es un rebote mínimo hasta la 20 o la 110 para tomar algo de ganancia algo de problema royal caribbean donde la tenemos en este momento royal caribbean la tenemos a los 38 atractiva también ya que estamos ahí vámonos a las aerolíneas que las aerolíneas siguen retrocediendo lo que la tenemos en este momento hasta agua y a partir de los 31 ok vino a tocar los 30 con 20 pero que le haya agarrado esos 30 muchachos también vamos a revisar delta que está en muy buena zona delta la tenemos en este momento a partir de los 28 aún se ve interesante con que ricos y volverte loco porque los retrocesos recuerda puedes seguir la presión hacia abajo es muy fuerte aún ok esto puede ser un impulso 20 para seguir cayendo pequeño impulso sin necesidad que van a buscar la 20 también para retroceder pero esperemos de que no que se sostenga por lo menos toda esta semana antes de recibir los números de inflación la próxima semana el 13 ok seguimos vamos a revisar también muchachos clorox donde se encuentra clorox en este momento a clorox la tenemos a partir de los 130 me gusta 120 o los 126 no nos dio oportunidad que vamos a hacer nos vamos a poner a llorar por esto seguimos vamos a revisar fish también que la estoy viendo atractiva fit donde se encuentra en este momento porque el resto están todos verrecitos que hay en verde recuerda que nosotros no operamos en verde al menos que la compañía no la tenga y me siga dando muy buen punto para poderle pegar el fish a partir de 75 con 91 bien ok recordemos muchachos que algunas compañías están tocando precios de 2020 antes de enfermedad ok o están tocando los puntos bajos de 2020 cuando estábamos en plena enfermedad esas compañías y eso tienen un impulso o un rebote como mínimo llegando a los soltan hay de 2020 un poquito más arriba 2021 vamos a hacer billete ok fish me gusta y donde está no es para que te vayas a comprarla hacer tu propio análisis tu propia mitigación primero por favor ok vamos a ver jd que se me olvidó que estamos revisando la china muchachos que jd la está esperando por debajo de los 50 dólares vamos a ver si tenemos oportunidades jd la tenemos los 48 vamos a hacer un pequeño movimiento y nosotros los 48 mejor zona podría ser a partir de los 45 pero los 48 vamos a hacer algo mínimo a la 20 o la 200 sacando ganancias sacando algo de profit ok jondipo como le estoy yendo jondipo hoy jondipo nos dio tremendas oportunidades tremendas o por de tremenda compañía mira esta zona acá a partir de los 266 ya le llamamos a los 288 los le estoy yendo bien hoy también muchachos a los de los si no los dios no nos volvió a dar oportunidad y le está esperando los 170 la tenemos 194 no estamos haciendo nada y ups como la tenemos a ups en este momento la tenemos a partir de los 161 fíjate que los 161 para ups no la veo nada mal y vino a buscar nuevamente que es una zona que le hemos mencionado bastantes veces que a super value los 160 la tocó nuevamente la penetró y se está recuperando y 161 a partir de si le pegaste 160 161 que el centro de 60 de fair value que es una oportunidad muy buena ok también tenemos a unit donde la tenemos en este momento esto especulativa arriesgada a los 30 31 para especular un poco a las 110 88 super value no se ve nada mal tampoco vamos a seguir en transporte vamos a revisar y un en pacífico también que nos ha dado muy buenas oportunidades lo tenemos en este momento a partir de los 198 aún la veo atractiva espero que el viernes le hayas pegado los 194 que le estábamos esperando nosotros también sea de que también félix sigue dándonos oportunidad que nos sigue esperando 150 espero que le hayas agarrado un poquito más abajo 143 pero aún me parece que están en muy buenas zonas seguimos vamos a revisar también wafer wafer la estoy utilizando para hacer trading entrada salida no para quedarme mucho tiempo a partir de 32 esto puede caer por debajo de los 30 pero ya está muy interesante ok shopify shopify la tenemos a partir de los 27 zonas también para seguir acumulando con cuidado claro gestión de riesgo en todo momento sin volvernos locos metiendo todo en una sola posición y bay también o ibay la tenemos a partir de los 36 con 83 también se ve interesante fervalio 58 muy por debajo de su fervalio pero hay que ir con cuidado con gestión de riesgo todo momento ok sin desesperarnos carnacs presentó mal océanos se tumbó muy fuerte zona buena estaba la semana pasada a partir de los 64 pero que le hagan agarrado por lo menos hasta la 20 o hasta los 75 para sacar algo de ganancia algo de profil vamos a revisar también avanzado para que la semana pasada nos está dando tremendas oportunidades la tenemos mira estos 160 ya y espero que le haya agarrado ahí a partir de los 154 160 tenemos para largo plazo aún es interesante aún muy interesante porque seguimos vamos a revisar también chipotle ok chipotle retrocediendo a partir de los 1489 no me gusta chipotle tú sabes que a mí la entrada que yo tengo para chipotle deja por debajo de los 1200 1297 1200 que se le pegó sacaste ganancia a partir de 2745 ahí me gusta a la que no tenga uno de oportunidad nuevamente a ello que seguimos él también sigue interesante a dónde está en este momento aún no sigue esperando a partir de los 215 con gestión de riesgo porque puede caer por debajo de 200 dólares pero el primer movimiento si yo no tengo nada y me gusta 114 si 214 a los 212 que podría venir a tocar también lo que hay una compañía que se dedica a fabricar y distribuir productos para la belleza de la mujer ok tenemos a tyson foot en este momento también a los 66 no se ve nada mal pero tyson puede caer a los 60 por debajo de los 60 pero es interesante el primer movimiento ahí vamos a la compañía de energía ahora oxy lo mencionamos la semana la pasada que están muy atractivos acá estos movimientos que están haciendo hacia abajo ya que petróleo estaba cayendo a partir de 57 que si te gustaba se veía interesante las otras que estaban tocando la 200 por debajo de los 200 que también se veía interesante interesante como chevron que si te gustaba y pues ahí está ya estamos sacando ganancias exomobio igual pegadita la 200 evalero por debajo de la 200 también a partir de los 108 esta sonita que te dio a partir de los 97 98 si le pegaste hay que sacar ganancias o al menos si piensas que el petróleo va a seguir levantando y lo mencionamos en su momento y lo seguimos mencionando siempre cuando hablamos de petróleo que el petróleo está sostenido por el momento ahí abajo donde está pero que si la opel decía y mire muchachos más recortar este el precio de petróleo para para que esto suba porque no le gusta que el precio está abajo el negocio de esa gente es que esto sigue ahí arriba haciendo billetes porque a ellos no nos importa la inflación es lo que le importa es llenar su bolsillo siempre ok entonces lo que hacen es recortar producción para incrementar el precio ok ahí lo tienen muchachos recordar la oferta están haciendo y tenemos ahí a la bn o también se le pega está ahí excelente sacando ganancia px de si le pega está ahí por debajo lado cierto ahí esa cargará si es la que te venga a dar la oportunidad a los 256 bp a estando si no se hizo nada nosotros estamos esperando por lo menos a los 25 dólares también tenemos a dv o a los 15 está así a los 14 con 81 si le pega está ahí pues ya los 10 15 con 90 y estaría sacando por lo menos algo o sacando inversión original y dejando la ganancia por si esto sigue subiendo así que si se desproba pues no estoy perdiendo nada porque mi ganancia ya la saqué tenemos a gas natural un gas natural técnicamente a los 21 tendría una oportunidad pegadito ahí a la 200 ok cuidado porque esta puede caer acá viene a hacerte el doble piso a partir de los 18 con 39 ahí lo tiene 21 te gusta el gas natural a los 21 ahí tienes tu primer movimiento recordando no es una recomendación de compra siempre tiene que hacer tu propio análisis primero te dejo como información el gas natural en el invierno siempre tiende a subir por la demanda recordemos por el frío seguimos vamos a revisar ahora bienes raíces como tenemos algo que ahora nos está dando tremendas oportunidades también y aún la sigue dando a partir de 58 57 aún sigue muy buena zona cci también la tenemos en muy buena zona para seguir acumulando es donde a mí me gusta ok no significa que a ti te tienen que gustar 146 me parece muy interesante american tower también está muy atractiva y donde está a partir de los 217 nos dio una mejor zona la semana pasada que hoy la vino a buscar nuevamente a partir de los 214 dólares ok donde es o cci y american tower nos paga un buen dividendo también ok vamos a pasar a revisar ese m group que me parece que la tenemos en muy buena zona también a partir de 276 para el primer movimiento despacio sin acelerarnos ok mira donde tenemos a fresh pet con humida fresca para mascota que siempre te he dicho que me encanta esta compañía me encanta el comercio para mascotas porque es un comercio enorme grande y que ha sido golpeado últimamente en esta compañía dejó los precios 2020 cuando vino a tocar los 36 40 dólares 46 muy por debajo del fondo 2020 cuando estábamos enfermedad y por eso le hemos traído casi constantemente en todos los vídeos como estaba retrocediendo mira ahora pegadito a la 110 54 dólares le pegaste a los a los 36 a los 53 muy buena ganancia y puede seguir subiendo puede seguir subiendo puede tener un rechazo nuevamente buscar el curso de líneas muebles cruce a cita que está ocurriendo ahí pero interesante yo y también el otro compañía comida para más corte este mercado es grande muchacho a los 30 30 no la estoy viendo nada más para mi primer movimiento ok recuerda que ésta la tenemos desde acá bajito de los 20 22 ahí la tenemos y sacamos ganancia a partir de los 51 dólares aquí son movimientos técnicos la mejor oportunidad de datos que están a partir de los 20 o los 22 dólares es mercado es grande que no se te olvide tremendo mercado vamos a revisar hace que también una compañía que nos dio tremendas oportunidades la semana pasada la tenemos a partir los 94 espero que le hagas agarrado a partir los 87 tremendas oportunidades 3 m también recuperándose un poco lo mencionamos la semana pasada es que aquí podríamos hacer un trading yo sé que tiene muchos problemas caen muchas demandas puestas más de 200 mil demandas pero que ahí donde estaba a partir de los 110 o los 109 que nosotros estamos esperando se puede hacer algo apostar hasta la 20 esto de entrar y salir ok de entradía no es para quedarte mucho tiempo pero si pierde todas estas demandas le va a ir muy mal a la compañía ok muy mal si las ganas y gana los amparos que ha presentado la acción se va a recuperar nuevamente quizás vuelva a buscar los 140 no estoy diciendo que va a suceder esto es si los amparos que han metido a la corte procesan si no no porque si los demandantes ganan ojo cuidadito con 3 m que podría afectarse y caer por debajo muy por debajo de los 100 dólares ok seguimos vamos a revisar también colgate palmolive que la tenemos a mí me parece que la tenemos en muy buena zona colgate por debajo del rango que tiene ahí muy buenas oportunidades también la tenemos a partir ya los 70 con 88 mira esto recuperándose un poco sigue a los 70 primero que le pegará el 742 ahí a los a los 70 con 86 no se ve nada mal ok 70 10 muy buena zona muy buena zona para colgate para llevarla para mediano o largo plazo avi vamos a los laboratorios muchachos avi nos dio una entradita técnica la semana pasada por una calificación que le bajaron los analistas y estamos pegándole esto siempre te lo dicho por encima de su ferval o por eso hay que ir con cuidado porque la mejor oportunidad son a partir de los 112 104 dólares para avi ok vamos a revisar también donde se encuentra moderna moderna que nos ha dado muy buenas oportunidades a mí me gusta moderna tú si me sigue ya sabes a dónde estaba esperando moderna 117 ya la tenemos a los 121 ok muy importante aún la veo interesante a partir de los 121 120 gestión de riesgo estamos invirtiendo en algo que es biotecnología y la biotecnología se mueve con mucha fuerza hacia arriba o hacia abajo si un estudio clínico sale negativo ok ilumina también ilumina me gusta dónde está vamos a ver dónde tenemos tenemos zona nosotros para para la ilumina tenemos a los 189 interesante me gusta 185 169 podríamos hacer algo la mejor zona podría ser el doble piso acá a partir de los 175 176 hay que seguirla de cerca ok también este vamos a revisar a bouts también de laboratorio también bouts la tenemos en este momento a partir de los 99 la semana pasada nos estuvo dando los los 96 espero que le haya agarrado los 96 muy buena zona 20 50 si queremos sacar ganancia tremenda compañía también pfizer también nos ha estado dando muy buena zona hacer algo y en pfizer ok la tenemos en este momento a partir de los 43.75 no veo nada mal bueno a mí me gusta te pago un dividendo también son interesantes serían a partir de los 40 ok palantir donde la tenemos a palantir la tenemos en medio de una comparación a partir de los 8.17 espero que le haya agarrado acá bajito que también se mencionó en su momento a partir de los 144 o los 6.44 y también vamos a revisar protein gambe protein gambe que está atractiva 128 espero que le haya agarrado a partir de los 126 la zona acá 126 a la 20 50 sacamos ganancia croger también nos dio muy interesante una zona muy interesante a partir de los 43 espero que le hayamos cogido ahí croger ok la tenemos ahí 43 aún sigue en zona la mejor zona son los 39 pero aquí podríamos hacer algo walmart como tenemos a walmart en este momento a mí no me gusta walmart donde está ok a partir de los 131 me gusta 125 target como tenemos viene un especial de target ok descuentos que van a comenzar en sus tiendas si no me recuerdo 6 o 7 de este mes ok ya sabemos que amazon lo tiene también el amazon prime los días prime de amazon también si no me recuerdo va en 12 o 16 no recuerdo pero este mes de muchachos las primeras semanas de octubre donde van a tener las dos compañías especiales que ya te lo mencionamos en su vídeo cuando salió una noticia ok vamos a revisar también live que alis me parece que la teníamos muy interesante la semana pasada vamos a ver dónde la tenemos a los 13 aún me parece que está en zona zona atractiva zona de interés a partir de los 304 hay un rumor ahí que se quiere vender la compañía también vamos a revisar mike master k master k 180 289 aún me parece que la tenemos en zona meli 8 54 para meli a mí me gusta 7 30 ok visa me encanta visa muchachos visa me encanta dónde está largo plazo mediano plazo el 181 aún veo oportunidad ahí vamos a revisar también charter communication comunicaciones que esto ha estado cayendo con mucha fuerza pero podríamos aprovechar un rebote también hasta la 20 ok la tenemos ahí 3 12 a la 20 o la 50 tomamos algo de ganancia algo de profe bueno cuando me gusta ok seguimos vamos a revisar también muchachos dominos pizza dominos pizza sigue cayendo men pero está en zona interesante a muy por debajo super barrio mira donde la tenemos ya 308 y puede caer por debajo de los 300 dólares y seguimos así ni dónde vino a tocar 301 casi por debajo de 300 estamos esperando 100 291 pero acá estamos haciendo algo nosotros metiendo un pequeño pequeña posición y para tenerla cerca a dominos pizza para un rebote por lo menos hasta las 50 a los 367 a ellos la veo interesante bahia resort la tenemos retrocediendo nuevamente 213 vamos a esperarla nuevamente acá a partir de los 203 204 por debajo de los 200 dólares 198 también sería muy buena zona land resort 386 ya pequeño rebote a la 20 para seguir retrocediendo dependiendo cómo estemos en el mercado pero ésta nos dio tremenda oportunidad que también te la mencionamos el viernes a los 360 buenísima y la compañía es tremenda ok si un poco carita pero tremenda ok rnr recuerda que la estamos vigilando nuevamente que a ésta ya le sacamos muy buenos billetes y queremos entrar nuevamente está retrocediendo la tenemos a partir de los 136 a partir de 130 126 125 son las zonas que tenemos nosotros para hacer algo que crmt y también sigue corrigiendo con mucha fuerza estos american car mart venta de carros usados la tenemos a partir de los 62 te gusta los 62 podría ser interesante claro que se ve interesante 53 sería muy buena zona a la 20 oa las 50 sacando ganancia teniendo en cuenta que esto ha estado subiendo por la inflación ok pero que se ve interesante dónde está aves y budget o sea car símbolo c a r también se mencionó en su momento este retroceso que tenía a partir de los 132 que ahí se hizo un pequeño movimiento a los 153 que estás haciendo en este momento que yo estaría haciendo sacando ganancias sacando algo de profe y poniéndola en tesla lo que yo haría lo que alex haría o poniéndola en google poniéndola en amazon si si yo lo estuviera haciendo ok ahí se ve ese pegado acá que fue muy buena zona fue muy buena zona esto parece training entrar y salir no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando porque esto se ha extendido demasiado después de inflación después de enfermedad y puede seguir sucediendo caravana yo le estoy pegando los 20 a esta si le estoy pegando los 20 tengo fe que por lo menos venga a buscar las 110 nuevamente no estoy diciendo que va a suceder yo tengo fe en la compañía que lo haga porque a los 20 pareciera que encontró un piso ok esperemos que ese rebote ocurra tarde o temprano recordando que tú no operas con opiniones de otros tú haces tu propio análisis siempre ok tenemos ahí a mongo bd también interesante se ve interesante 100 191 cuidado que puede puede venir buscar los 174 pero un movimiento a la 20 la 150 también lo podría hacer ahí está ahí está muy atractivo primer movimiento sin volvernos locos recordemos que el primer movimiento lo estamos haciendo lento despacio siguen sofocarte sin desbocarte porque retroceso puede continuar también ok docu-sai ale tú estás loco docu-sai no bueno docu-sai para hacer trade y también muchachos docu-sai para hacer trade fair value 88 dólares y me gusta y tenemos mencionado siempre que cuando esto cae y cae con fuerza de ejemplo le pegaste a los 51 esto acá a los 56 a los 62 yo saco ganancias saco algo de profit y no te deja quitar lo que el mercado ya te esté dando doordash doordash me encanta otra para hacer trade entramos salimos pero ha sido golpeada y sigue siendo golpeada la tenemos a los 49 también atractiva lo mismo sell limit ok muy atractiva para hacer trading es donde a mí me gusta yo la toda la estoy pegando que está la estoy pegando los 53 54 19 también interesante también skyward solucho también skyward solucho a los 88 te dio mejor oportunidad todo por debajo 92 para el cargo de solucho me gusta lo que hizo acá en el mismo movimiento se puede repetir hacia arriba es no 167 te gustan los 167 es no ahí está tremenda compañía también pero me sigue gustando a partir de los 130 no sé si va a llegar a los 130 sofá y 59 te gustan los 59 vamos para largo plazo pues ahí la tiene también atractiva ok open door open la tenemos es 306 te gusta o penal 306 teniendo presente que esto puede caer a un dólar o por debajo del dólar o por debajo del dólar ahí la tiene 306 pareciera así hacer un rango ahí ok rango lo bueno haciendo un rango ahí donde se mantiene muchachos pues la dejamos hasta acá vamos a ver cómo se comporta si este empuje que está teniendo el mercado es sostenible durante todo el día o al final se pega un retroceso y tenemos ahí a tesla 1 a partir de los 247 247 si hay un dándonos oportunidad espero que siga corriendo yo quiero que te la calle a los 200 dólares muchachos 208 209 pero aquí se vamos para largo plazo 246 no se ve nada mal no se ve nada mal ok se vamos para largo plazo para revisar veces el movimiento que está haciendo no se está moviendo 19 mil 404 ahí se sostiene por debajo de la 20 ya sabemos que los cortos lo estamos esperando ir hasta la hasta las 50 si queremos cruce bajista que ocurrió en la semanal histórico esto es histórico que estamos viviendo muchachos btc tras rompiendo la 200 hacia abajo el precio puede venir buscar el cruce para seguir retrocediendo vamos a ver cómo se desarrolla acá en adelante ethereum sigue en zona para seguir acumulando pegada a los 200 en la semanal si vamos para largo plazo todos los precios por debajo de 2000 dólares son las mejores detrás que podríamos hacer en ethereum vamos a ver cómo se desarrolla durante todo el día acompaña la bolsa se sigue levantando que la vamos dejando hasta acá vamos a revisar los índices ya para cerrar el vídeo y siguen bonito los índices mi hermano mira esto el dow jones 626 puntos de arriba muy bien sp 500 271 el nada 172 las de boca 37 espérate que se me olvidó revisar los índices gráficamente vamos allá muchachos vamos a los índices rápidamente más el movimiento el movimiento que está haciendo el sp 500 podría ser hasta una resistencia que tenemos ok que la vamos a poner acá tenemos semanal recuerden que vino a en la semanal penetró la 200 hoy la estamos recuperando estamos sobre la 200 en la semanal eso es muy bueno vámonos al diaria tenemos ahí impulso sin mucha fuerza mira el volumen que tenemos ahí ok esta línea morada que ves ahí esto es una resistencia para el sp 500 hoy ok a los 3721 el movimiento que está haciendo es muy bien pero la vela no está superando la vela roja en este momento necesitamos una vela para continuar continuar seguir subiendo necesitamos una confirmación de una vela verde superando esta vela roja que es muy grande en cuerpo y mecha para ir por lo menos pensar ir hasta la 20 hasta esos 3789 aproximadamente ok pero el movimiento que está haciendo muy bien que se sostenga así durante todo el día en verdecito excelente ok excelente bien muchachos para el sp 500 por el momento esto se puede dar la vuelta ok no se te olvide el mercado es muy traicionero tenemos ahí también al nasdaq pequeño impulso también 11 mil 150 ok este impulso no me confío esto podría ser para seguir retrocediendo ok el dow jones ahí a los 29 mil 385 esa vela si está hermosa ojalá que sea así que supere esta y vámonos mañana a buscar la 50 la 50 no se te olvide que están hablando también miembros de la reserva federal y esta gente hace tumbar a los mercados de las opiniones que están dando ahí están muchachos los índices muy muy bonitos que se sostengan las velas no han terminado en este momento necesitamos confirmación cuál es confirmación que estamos esperando una vela verde superando la vela roja que se hizo el viernes tremenda vela ok necesitamos una vela elefante una vela envolvente para ir a buscar mínimo la 20 ok y esa es la primera frontera donde nosotros empezamos a tomar decisiones si sacamos ganancia o no o sacamos profit o no ok si tú estás comprando ahí abajito para seguir acumulando y todos los itf ok el dólar retrocediendo esto bueno otra cosa que está ayudando a nuestras acciones son el rendimiento de los bonos y el dólar cayendo muy bueno el rendimiento de los bonos de 10 de 2 años ya está cayendo ya casi cae por debajo del 3 por ciento de 4 por ciento perdón que lo tenemos a partir los 406 este también retrocediendo 361 esto nos está ayudando también en las inversiones el rendimiento de los bonos el retroceso del rendimiento de los bonos y el retroceso del dólar también nos está ayudando en este momento vamos a ver oro cómo se está en este momento todos esos itf que tú has comprado estupendo muy buena zona les pegamos el viernes excelente ok oro también subiendo ahí a partir de los mira la vela que está haciendo el oro 1688 y le pegaste acá que se anunció que si te gustaba el oro a partir de esos mil 617 un poquito más arriba que le diéramos el gld también si tú le agarraste acá esta zona que nos dio a partir de los 151 excelente 57 que estaría haciendo yo algo sacar ganas y tú dices no vale que yo quiero esperar que esto venga a buscar las 50 estupendo pero después no vayas a decir te va a sentir mal cuando esto regrese nuevamente a partir de los 151 150 plata la tenemos a partir de los 20 dólares mira esa vela en plata mira esto esto lo que queremos ver en bolsa una vela así bonita hermosa chula así mira la vea la 200 te lo vengo diciendo el rebote que vamos a tener antes de final de año va a ser hasta la 200 y ahí hay que ver si hacemos un corto qué onda porque viene 2023 y ahí va a ser difícil también para 2023 que no nos olvide la subir los tipos de intereses y esos datos de inflación muestran que no están retrocediendo va a ser mucho problema ok cuidadito petróleo y también subiendo los 82 y esto lo que no queremos que suba petróleo pero la la opa va a ser que esto suba de precio y que alcance quizás los 90 o los 100 dólares nuevamente por eso no nos estamos confiando del empuje que está teniendo mercado ojalá que así que se sostenga que se sostengan allá arriba o que que se sostenga que vengan a buscar a la 20 que van a buscar las 50 cruces de línea muy vamos hasta la 200 y ahí es donde nosotros vamos a sacar ganancias ok saca ganancias saca el pro necesitamos más necesitamos más fuerza muchachos el movimiento nos indes está bueno pero está sin fuerza sin mucho gas ok porque esto puede ser un pequeño impulso como ya lo vimos esto ok lo vimos que día 28 de septiembre vimos este impulso bonito es todo no y mira el tortazo que nos pegamos después cuidado impulso para seguir retrocediendo por lo menos necesitamos una confirmación vela verde superando la vela roja anterior cuerpo y mecha esa es la confirmación para seguir con el impulso el día de mañana todo depende cómo esté el mercado del sentimiento como vayamos saliendo datos macroeconómicos que toda esta semana tenemos datos económicos también muy importante hoy está saliendo el dato de producción que sale a las 11 ok ojo cuidado el mercado no podía estar haciendo una trampa ok trampa o bull trump para seguir retrocediendo cuidado no nos alegremos ojalá que se sostenga durante todo el día que sigamos con este movimiento durante toda esta semana hasta recibir los números de la inflación o hasta el viernes por lo menos los números de empleo y el juego los números de desempleo que van a mover el mercado también positivo o negativamente pues muchachos le dejamos hasta acá que diosito nos bendiga fuerte abrazos para cada uno donde quiera que estén y portémonos bien por favor ok fuerte abrazo que diosito me lo bendiga donde quiera que ustedes estén bye bye